De haber iniciado esta ronda de contacto, pues no es ni más ni menos que trasladarle al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía la preocupación que tenemos los distintos alcaldes de los municipios a los que se anunció el rescate. Somos municipios gobernados por distintos colores políticos, pero todos tenemos en común ciudadanos que están atravesando una situación muy complicada, con problemas a los que desde los ayuntamientos no podemos darle respuesta por la falta de medios y también por el número de obligaciones, en muchos casos heredadas, a las que tenemos que hacer frente. Deudas con la Seguridad Social, Hacienda, Plan de Pago a Proveedores y la vida normal de un ayuntamiento. Ante esta situación, y dado que el Gobierno de la Nación se comprometió con la Junta de Andalucía a finales de año, del año pasado, 2012, y nos pidió una serie de documentos a los ayuntamientos que todos les aportamos para que se comprobase que estábamos haciendo los deberes, y efectivamente así lo estamos haciendo, y no obteniendo ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno de la Nación, pues decidí dar el paso, ponernos en común, buscar lo que nos unía a todos los alcaldes y alcaldesas, y que es la preocupación por una situación que es grave ahora, pero que a medida que pasa el tiempo, como son tantas las obligaciones a las que tenemos que hacer frente, y ninguna de las administraciones superiores a nosotros afloja la cuerda, pues nos vemos que nos podemos enfrentar a una situación aún más complicada. Y antes de llegar a esa situación, pues hay que trasladarle al Gobierno de la Nación que los ayuntamientos somos un filtro de la presión social. Estamos intentando dar respuesta a una situación muy complicada socialmente, no solo en los ayuntamientos, porque todos tenemos problemas de nóminas impagadas, todos tenemos problemas de un montón de sentencias que nos llegan incluso amenazando el patrimonio personal de los alcaldes y de las alcaldesas, sin tener por qué, porque estamos cumpliendo una obligación como cargo público, y muchas veces son deudas que ni siquiera nosotros hemos generado, y en esta situación el Gobierno de la Nación entiende la labor que estamos haciendo de frenar esa presión social de miles de ciudadanos, porque si nos ponemos a analizar las poblaciones a las que representamos los alcaldes y las alcaldesas que estamos en ese grupo, de los cinco que estamos en la UBI, pero que si analizamos un poquito y ampliamos el radio, hay otros 30 o 35 municipios en Andalucía que están en la UCI, o sea que dentro de muy poquito, si no hay una respuesta coherente por parte del Gobierno de la Nación, y siempre respetando la autonomía local, porque los ciudadanos eligen a los gobiernos municipales, a su alcalde o su alcaldesa, para que les represente y desarrolle un programa político sin injerencia, control y comprobar que hacemos las cosas bien, sí, pero injerencia que frene la autonomía local, no. En ese sentido, si el Gobierno no entiende esto, pues dentro de muy poquito tiempo va a notar cómo la presión va a aumentar, y nosotros lo primero que vamos a hacer es solicitar una reunión urgente a la Junta de Andalucía, en este caso a los consejeros que mencionaban ante la alcaldesa, a Carmen Martínez Aguayo y a Diego Bardera, porque el Gobierno de la Nación eligió a la Junta de Andalucía como interlocutor válido de los ayuntamientos. Con nosotros no ha mantenido un contacto directo formalmente, aunque hemos llamado para preguntar, para interesarnos qué pasa con esas medidas que dijeron, que son distintas, pero siempre el interlocutor válido y formal es la Junta de Andalucía, en ese sentido nosotros hemos pedido, y vamos a pedir a partir de ahora una reunión urgente con la Junta de Andalucía para trasladarle la preocupación al Gobierno de la Nación y que acelere los trámites. Las medidas serán distintas, porque la radiografía, aunque tenemos muchas similitudes, deudas con la Seguridad Social, todos los ayuntamientos no estamos en las mismas condiciones, y eso fue lo que se habló con la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, que sí van a analizar la realidad concreta de cada uno para proporcionar medidas distintas, aunque también que resuelvan los problemas. Por ejemplo, nosotros no tenemos retenida la PIE, los ingresos del Estado. Otros ayuntamientos sí la tienen. Nuestra deuda con la seguridad es más pequeñita que la de otros, pero la nuestra, que a lo mejor con Hacienda, es mayor. Nosotros tenemos menos capacidad de recaudación en algunos impuestos que otros ayuntamientos la tienen. Entonces, hay que analizar qué es lo que se comprometió el Gobierno con la Junta de Andalucía. Crearon una comisión de trabajo específica para analizar los datos que nosotros les proporcionamos, y hasta ahora no conocemos respuestas. No sabemos en qué va a consistir ese conjunto de medidas, tampoco sabemos qué capacidad de respuesta vamos a tener los ayuntamientos, pero sobre todo tenemos un problema gravísimo, y es una falta de liquidez que está asfixiando en estas tesorerías. Y unos ayuntamientos debemos más, otros deben menos, algunos están casi al día, pero en definitiva en el transcurso de este año se van a ver problemas mucho más graves. En ese sentido, es lo que justifica el haber tomado la iniciativa, pero que es un paso que damos conjuntamente todos los ayuntamientos. Aquí no se trata de quién vaya primero, sino de ir todos juntos, porque todos representamos a ciudadanos, y eso es lo que debe entender el Gobierno de la Nación.